Ehm... Es que muy posiblemente, la charla que se iba a producir ahí, me iba a banear el canal. Uff... Así que... Con el grupo que me juntaba antes era más probable que me cerrase el canal más que otra cosa. Y con el grupo que quedo ahora no están nada acostumbrados al tema de cámaras ni cosas así. ¿Sabes? Con el anterior sí. De hecho con el anterior es con los que me dijeron varias veces de hacer alguna cosa juntos. Nunca la llegué a hacer por eso. Porque... Es que me quedaba sin canal. Porque no tienen filtro, no tienen límite y... Y podrían decir cualquier burrada sin pensarlo. ¿Sabes? Yo creo que son mala gente. Porque no lo son, pero... Es que en su momento les comenté. Porque... A esta gente le gusta... Le... Bueno, le gusta. Empezamos a hacer partidas de... De rol. ¿Vale? En plan... Dungeons and Dragons y tal. Y estaban bastante guapas. Y hubo una vez... Que iban a empezar la partida... Eh... Cuando yo estaba en directo. Y yo dije... Bueno, gente. Pues no... No... Yo... Yo me... Me meto después. Porque... Yo tengo que hacer directo. O sea... Yo no me lo puedo saltar. Fue cuando iba justo de... De tiempo y tal. Y entonces... Uno dijo... ¿Y por qué no haces el directo de... De esto? Y dije... Vosotros os veis capacitados para esto. Si, si, si. Y vamos a... Y vamos a hacer un apartado... Los sábados. Que es cuando... Cuando tal. De... De Dungeons and Dragons. Pero nunca salió. Por lo que te estoy diciendo. Algunos querían... Pero no... Estaban muy convencidos. ¿Sabes? Y claro... Yo lo primero que necesito... Para... Para empezar un contenido... Es que todo el mundo... Diga que sí. Porque yo no puedo ir a un sitio... Y... Con... Cámaras... Eh... Ordenadores... Para que luego me digan... No... No... ¿Sabes? ¿Sabes? Así que... Nunca se dio. Sí, sí, sí. Yo también lo pensé. Dije... Lo... Los sábados... Tener... Un apartado de roll. Sería la hostia. Porque encima fue la época que estaba roleando. ¿Sabes? Con lo cual era como... Termino el roll play... Me meto al roll. Entonces... Tener la olla... Plex. Tener la otra. No... Sertar... Tener la cu Si quiero Gracias al rol Hoy con más de 30 años No tengo hijos Es el actitud Joder Buen anticonceptivo Pues ahora que lo he dicho no te lo mires Es que yo no me voy fijando Pero yo imagino Ya A ver La mao Ay que dolor A ver Venderse se vende Vale Venderse Venderse se vende Vale Pero Viendo lo que cuesta Yo creo que solamente Se vende en ocasiones Especiales Dejémoslo Ahí Hostia puta Vengo a la Vendense Vendése Vendense Tres Vendense Me he encontrado uno por 18 euros y otro por 25. Una botella. Casi 30 dólares y casi 20 dólares. Casi 30 dólares y casi 20 dólares. Casi 30 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 dólares. Casi 30錢. Casi 30 dólares. litro ¿como? 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 ¿le hago este mensaje? si no me ha catalizado el chat no me ha catalizado el chat vale pero yo si te estoy leyendo no te preocupes ¿y que te refieres con lo de medio? este es el móvil ok puede ser pues yo ya te digo el litro puede estar a uno uno y medio dos un cubo de quintos o tercios con hielo te sale bastante bien por ejemplo cuestión una cerveza de litro ¿cuánto sale? entre uno a tres depende de donde lo compres es etcétera ¿sí? no te preocupes ¿sí? 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 Aquí la económica sale a uno con algo. Lo más económico siempre será la madre patria, si me entienden, si lo has entendido lo entenderás. Eso es lo más económico. Eso es lo más económico. Eso es lo más económico. Madre patria. ¿Ahora lo pillas? Eso es lo más económico. Pero sales de ahí que... Sales de ahí... Sí, sí, eso te voy a decir yo. ¿Ah, sí? No sé si será la postura, pero... No, eso sí que me pega a mí, que no quiero otra. No, no seguro. No te voy a decir yo estás loco. Eso sí que Dry maioria para estas gradas, así es Pharaoh. Puede ser. ¿Quién sabe? ¿Cuál comunismo? Depende, ¿no? Claro, conmigo te llevas bien y cada vez que hemos hablado no estornudas, así que supongo que será el destilado. Voy a gastar toda la pizarra profunda, tío. Me he actualizado el pack de mods y no sé qué han puesto. Supuestamente se han añadido algún mod extra. Y han actualizado otros 20. Pero no sé ni lo que se ha puesto ni lo que se ha quitado.